Hola, buenas tardes todos. Me llamo Veronica. Hoy voy a preparar los plátanos en Almibar. Es un postre popular en Puerto Rico y es muy rico. Necesité cuatro plátanos modernos, pero si los no son modernos, todavía se puede usar. También más ingredientes son una media taza de mantequilla, dos tazas de azúcar, una taza de agua, dos tercios taza de vino de cocinar, una media cucharadita de vainilla, cuatro palitos de canela y una media cucharadita de canela. Ahora, empece a preparar los plátanos. Antes de preparar, lave los manos. Primero, pelle los plátanos. Entonces, cortelos por la mitad y corte cada mitad en cuatro trozos largos. Entonces, saltee o fría los plátanos en mantequilla. Cuando termine, añada los ingredientes restantes. El vainilla, el vino. El vino. El vino. Y maíz claveén. El agua. y el azúcar. Mezcle bien. Cocina al color mediano y luego cubra para quince minutos. Serva caliente en su salsa. Finalmente. Añada los palitos de canela. Es bueno. Añada los palitos de canela. Añada los palitos de canela. Añada los palitos de canela. Añada los palitos de canela.